Gracias por ver el video 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 Música 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 Hoy a noche yo acordei chorando, chorando de saudades de usted Usted salió y ni siquiera me avisó, ni siquiera un billete me dejó Hoy a noche yo acordei chorando, chorando de saudades de usted Usted salió y ni siquiera me avisó, ni siquiera un billete me dejó Me diga amor, aonde é que você está? Me diga amor, que eu vou te procurar Mas se te perdoa alguém, eu não vou te perdoar Me diga amor, aonde é que você está? Me diga amor, que eu vou te procurar Mas se te perdoa alguém, eu não vou te perdoar Eu te amo tanto, mas se eu vou voltar, ouça a pessoa em seu lugar Música Música O meu novinho deu um, o contrário se estremeceu Manequinho e o enjo se alino, também se viu um jovem morrer O meu novinho deu um, o contrário se estremeceu Manequinho e o enjo se alino, também se viu um jovem morrer Música 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 ¡Oh, danza, vaqueños! Quiero ver ustedes danciar ¡Danza, minhas índias! Bota a flecha a toar ¡Oh, danza, meu brilho! Danza, imoro y achichá ¡Danza, Icatu, Juscelino y Rigo Amar! ¡Danza, Icatu, Juscelino y Rigo Amar! ¡Danza, Icatu, Juscelino y Rigo Amar! ¡Danza, meu brilho! Quiero ver ustedes danciar ¡Danza, mi brilho! Para la gente agitar ¡Oh, danza, mi brilho! En sonido y Rigo Amaral ¡Lá vamos danzar! Para la cultura por volar ¡Lá vamos danzar! Para la cultura por volar ¡Oh, danza, vaqueños! Quiero ver ustedes danciar ¡Danza, minhas índias! Bota a flecha a toar ¡Oh, danza, vaqueños! Quiero ver ustedes danciar ¡Danza, minhas índias! Bota a flecha a toar ¡Oh, danza, mi brilho! Danza, imoro y achichá ¡Danza, Icatu, Juscelino y Rigo Amar! ¡Danza, Icatu, Juscelino y Rigo Amar! ¡Oh, danza, mi brilho! Quiero ver ustedes danciar ¡Danza, mi brilho! Para la gente agitar ¡Oh, danza, mi brilho! En sonido y Rigo Amaral ¡Lá vamos danzar! Para la cultura por volar ¡Lá vamos danzar! Para la cultura por volar ¡Oh, danza, mi brilho! En sonido y Rigo Amaral ¡Quero un beijo molhado, un abrazo apertado y te cariciar! ¡Oh, danza, mi brilho! En sonido y Rigo Amaral ¡Oh, danza, mi brilho! En sonido y Rigo Amaral ¡Oh, danza, mi brilho! En sonido y Rigo Amaral ¡Oh, danza, mi brilho! En sonido y Rigo Amaral ¡Oh, danza, mi brilho! En sonido y Rigo Amaral ¡Oh, danza, mi brilho! En sonido y Rigo Amaral ¡Oh, danza, mi brilho! En sonido y Rigo Amaral ¡Oh, danza, mi brilho! En sonido y Rigo Amaral ¡Oh, danza, mi brilho! En sonido y Rigo Amaral ¡Oh, danza, mi brilho! En sonido y Rigo Amaral ¡Oh, danza, mi brilho! En sonido y Rigo Amaral ¡Oh, danza, mi brilho! En sonido y Rigo Amaral ¡Oh, danza, mi brilho! En sonido y Rigo Amaral ¡Oh, danza, mi brilho! En sonido y Rigo Amaral ¡Oh, danza, mi brilho! En sonido y Rigo Amaral ¡Oh, danza, mi brilho! En sonido y Rigo Amaral ¡Oh, danza, mi brilho! En sonido y Rigo Amaral ¡Oh, danza, mi brilho! En sonido y Rigo Amaral Menina, yo te quiero tanto, y vamos vivir esta loca pañón Menina, yo te quiero tanto, y vamos vivir esta loca pañón Menina, yo te quiero tanto, quiero ser tu dono, quiero te amar Quero un beijo molado, un abrazo apretado y te cariciar Menina, yo te quiero tanto, quiero ser tu dono, quiero te amar Quero un beijo molado, un abrazo apretado y te cariciar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!